Música Música Si ofensas alguna pena me seca a mojar los ojos y encuentro que desde el olvido se me aparecen sus labios rojos me afirma el cambio popular y agarro para el cabaret mi vida es un ánimo que se te va a ir dando memoria Música 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!